Entonces voy a iniciar, ¿qué es la Mesa Regional de Movilidad Sostenible para quienes, digamos, como directivos nuevos no tienen este contexto? ¿Cuál es la Unidad Interinstitucional de Movilidad Sostenible? Y los logros y retos. Y por último, ¿cuáles son estas cuestiones a realizar ante el Gobierno Nacional para los cuales nos tenemos que articular y de esta manera lograr sinergias y mayor impacto a nivel nacional? Con relación a la Mesa Regional de Movilidad Sostenible, les cuento que esta mesa se estructuró desde el 2015, derivada de un convenio suscrito entre Medellín, el Área Metropolitana, el Metro, MetroPlus y EPM. Está conformada, pues, en ese momento por los más altos directivos, eran las reuniones que se realizaban más o menos dos veces al año para hacerle seguimiento a los diferentes procesos que se traían entre las entidades. Desde la Mesa se han gestado y ejecutado o se han acompañado múltiples proyectos de movilidad eléctrica, movilidad gas en la región, se han motivado propuestas legislativas y también se han brindado aportes a proyectos normativos de índole nacional, regional, local. La región siempre ha estado muy activa en este tipo de gestiones de interés para la región, en especial, pues, por las dificultades de calidad del aire que ustedes conocen. También hemos estado, bueno, esta mesa ha sido presidida por el Área Metropolitana, el año pasado, entre enero y este año, en abril, pues, presidida por la Secretaría de Movilidad. La Secretaría hoy está a cargo, pues, de EPM. En 2020 se amplió la participación para que también estuvieran otras entidades, no solamente las públicas que iniciaron el convenio, sino que estuvieran también participando otras entidades muy importantes, como son la ANDI, FENALCO, la Cámara de Comercio, diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, AFID, IA y la UPB. También hace parte Ruta N, ASI, ICCT y C40, Ferrocarril de Antioquia. Estas reuniones tienen lugar cada 15 días, los viernes, y en eso es que hemos logrado, pues, de estas 32 reuniones que se han hecho en los últimos, en lo que llevamos, pues, desde enero del 2020, se han logrado múltiples socializaciones de estudios y proyectos, pero lo más importante de esto es que esas socializaciones han permitido la articulación entre las entidades para potenciar los resultados. Y además de eso, pues, se ha buscado apoyo a muchas iniciativas de interés. Una de las principales logros de todo esto es que hemos tenido una estructuración de un convenio para sacar adelante la hoja de ruta que se había definido, es decir, unas acciones establecidas derivadas de esa hoja de ruta muy puntuales, muy específicas, para salir adelante con ellas en esta administración. En cuanto a la Cámara de Comercio, muy importante, pues, aquí mencionar que de los logros ha sido, pues, el crecimiento sostenido de la red de movilidad inteligente y sostenible del clúster. Ellos han sido los gestores de este movimiento, desde esta red, y han sacado adelante, pues, una articulación para generar sinergias y desarrollo de capacidades en la región muy importante. Entonces, esto es un tema muy importante que lidera el clúster y, pues, a lo cual le agradecemos mucho porque se están articulando diferentes empresas para no solamente brindar servicios para la región, sino también hacia afuera. La alianza con varias entidades y empresas del ecosistema para promover los proyectos que les decía, y como retos, pues, la consolidación de la red, y además de eso, la gestión de recursos públicos y cuidados en el ecosistema nacional e internacional para financiar los proyectos que ellos ya vienen trabajando de desarrollo de capacidades. Bueno, ahora, en cuanto a la ANDI, los logros que ellos quieren compartirles a ustedes está, pues, la creación del Comité de Movilidad, que busca promover los programas que contribuyan a esta movilidad sostenible. Ellos vienen trabajando con todos sus asociados, la construcción de un proyecto enfocado para generar fortalezas en cuanto a movilidad sostenible, con diferentes alternativas, y promover, sobre todo, muchos hábitos entre los colaboradores, hábitos sostenibles en cuanto a la movilidad. Y, pues, sobre todo, muy enfocado a esta nueva normalidad que tenemos a raíz de la pandemia. Ellos han apoyado constantemente el proyecto de etiquetado, pues, de distintivo vehicular que lideró el área metropolitana en el proyecto piloto, y, pues, 25% de sus asociados o de sus afiliados participó de este proyecto. Entonces, esto fue una gran movilización de la empresa con la autoridad para sacar adelante iniciativas de región. Un elemento muy importante, una iniciativa muy importante que han venido trabajando recientemente es el tema de una rueda de compensación de carga, en que consiste en que si se mueven vehículos de este territorio hacia otros territorios, pues, se pueda coordinar a nivel nacional con esas otras empresas que están en esos otros territorios para que, si van los vehículos cargados, pues, no se devuelvan vacíos, sino que aprovechen estos mismos vehículos y así se optimiza el transporte y se logren ahorros. Y esto permite hacer, pues, mucho más competitivas las empresas. Esto ha sido gracias a una gestión y ruedas de compensación de carga que ellos se han realizado a nivel nacional, con muchísimas reuniones y citas, y además de eso, pues, con la participación de un gran número de empresas a nivel nacional y también regional. Como retos, obviamente, continuar apoyando la transformación de la movilidad, pues, es sostenible en nuestras ciudades, y además de eso, pues, afianzar la construcción pública privada para la transición a la movilidad y sostenible, y un mapeo que están adelantando para evaluar, pues, las necesidades en cuanto a programas de educación o que se requieran para, de cara a los retos y a las necesidades que se tienen de movilidad sostenible. Fenalco, Antioquia. Aquí se tiene, pues, un trabajo muy importante de varios de los conglomerados que ellos tienen, una anificación de la línea sectorial de transporte con la de la gerencia de movilidad sostenible, y han articulado de esta manera seis sectores que son afines, los de los CDA, los de automotores, el del centro de servicios automotriz, el de transporte terrestre como tal, el de transporte especial y repuestos y maquinaria. Entonces, todos estos sectores se están articulando para poder sacar adelante esta iniciativa y trabajarla de manera articulada, como en una única línea sectorial. La firma del memorando de entendimiento con el área metropolitana en pro de la movilidad sostenible. La participación de 38 sectores afiliados al proyecto de distintivo vehicular, así como la ANDI también, Fenalco, lideró este proceso de acompañamiento y trabajo conjunto con el área metropolitana. Como reto es continuar fortaleciendo los comités de promover y de gas natural, con el cual vienen trabajando diversas empresas regionales y también a nivel nacional, en pro de la movilidad sostenible, vincular a los sectores afiliados al gremio en estrategias de movilidad y alianzas con entidades educativas. Aquí muy importante porque esta mesa, pues aquí participan múltiples de las universidades de la región y la idea es poder continuar generando y desarrollando capacidades técnico-laborales enfocadas al mantenimiento de los vehículos y al trabajo que nos depararán los vehículos eléctricos y a gas. En cuanto a C40 y el ICCT, el proyecto más insignia con el que trabaja aquí en la región es el proyecto CEBRE, que es un proyecto para buses eléctricos, la introducción de buses eléctricos en la región. Aquí pues el foco es la generación de demanda, para eso han trabajado con las autoridades aquí de la región y a nivel también nacional, con los operadores de la flota para brindar pues todo un acompañamiento técnico y evaluar las diferentes estrategias que podrían viabilizar el despliegue de flota 100% eléctrica. Aquí se destaca un acompañamiento muy puntual que se viene adelantando a la flota Nueva Villa para la introducción pues de estos vehículos mediante un modelo de negocio que ellos estructuraron. La ampliación de la oferta, entonces aquí el foco es el trabajo con fabricantes para generar compromisos de ofrecer buses comerciales en emisiones. En Colombia se firmaron acuerdos con BGD, con FOTON, con SUNWIN, YOTON y bueno, hay varias entidades y también disponibilidad de fondos de financiación. Ellos han trabajado con diferentes inversionistas para generar el compromiso de invertir alrededor de mil millones de dólares para proyectos aquí en la región. En Colombia se firmaron acuerdos con múltiples empresas. Generación de confianza, o sea, la idea es que ellos vienen compartiendo casos de éxitos en diferentes ciudades y las lecciones aprendidas para que todos los actores del Valle de Aburrá pues se nutran de esto y tengan entonces una estructuración de los proyectos mucho más fortalecidos. Como retos, el de replicar y adaptar pues a otras empresas, no solamente a la de Flota Nueva Villa, este modelo de negocio que fue desarrollado, apostarle pues a que se pueda poner en marcha el proyecto de la Flota Nueva Villa, diseñar e implementar el programa de capacitación dirigido a los equipos técnicos del área metropolitana para, en temas asociados con la planificación y la operación a gran escala de las flotas, apoyar en la estructuración y pues estar en marcha de nuevos modelos de negocio y estos son pues como los principales retos. Las universidades, las universidades pues han venido trabajando de manera muy articulada las cinco entidades que aquí menciono, pero esperamos próximamente contar también en la mesa con otras universidades que hoy no están todavía. Aquí pues digamos que ellos diseñaron un esquema para presentarles a ustedes los logros y los retos que se han adelantado. Es mucho mi atrevimiento pues explicar esto que no soy académica, pero voy a tratar de parafrasear un poco como lo que ellos quieren mostrarles. A nivel de formación es importante destacar que la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia han trabajado pues muy de la mano en estos asuntos. La UPV viene trabajando el tema pues de ciudades inteligentes e integración de energías renovables. Este es un laboratorio que tienen y este es pues el link muy importante para que si en algún momento quieren conocer pues más de eso, aquí está. El curso en la maestría de ingeniería de principios de tracción eléctrica que es un elemento importante porque estamos formando a los ingenieros también en este tema de la movilidad eléctrica en la Universidad de Antioquia. La implementación de curso de pregado y también de posgrado en diseño y simulación de vehículos. Y como retos pues en la Universidad de Antioquia tienen la implementación de cursos de pregrado y posgrado en el diseño técnico de autopartes. Esto responde enormemente al desarrollo de capacidades que se quieren para la región y que esta región no solamente sea vista como una región que tiene una gran cantidad de vehículos eléctricos o a gas sino también una región que brinda servicios y que tiene empresas o que tiene personal muy capacitado para poder estar acorde con la demanda del país. Como reto también el trabajo entre AFID y Metro que se viene adelantando y estructurando la maestría en ingeniería con una cohorte en ingeniería ferroviaria. A nivel ferroviaria los logros se pueden destacar que destacan acá dos de las universidades más reconocidas la UPV y AFID. Entonces en cuanto a la UPV el desarrollo de capacidades y el dimensionamiento de sistemas y el diseño básico y dimensionamiento de sistemas para la tracción eléctrica asociado con el curso pues que ya brinda. El desarrollo de sistemas de compensación en DC basado en supercapacitores para aprovechamiento de frenado regenerativo y de la UPV y por parte de la AFID la aprobación del proyecto pues de desarrollo de gran escala del piloto de una membrana de filtración basada en nanofibras para el manejo de pacientes con infecciones respiratorias agudas. Entonces esto es muy necesario en este momento pues con temas como el COVID. En retos identifican la constitución del hub ferroviario y de transportes sostenibles. Hay clúster de energía en lo que vienen trabajando pues de manera articulada la UPV con el clúster de la cámara. AFID mejorar la calidad del aire al interior de los vehículos tranviarios con filtros de nanofibras. Entonces estos son pues elementos muy importantes y es una muestra más de cómo la universidad, las universidades responden a las necesidades de la región y también pues por qué no del país. Bueno, a nivel de transporte público masivo, este es uno de los temas en los que más desarrollo hemos tenido por parte de las diferentes universidades. Entre los logros se destacan de la Universidad Nacional la evaluación del riesgo de contagio del COVID para metro, en tranvía y en buses. Entonces, este es un proyecto muy importante que permitió precisamente, dio soporte para que metro presentara las propuestas al gobierno nacional para que se permitiera incrementar la capacidad transportadora, pues la capacidad que en este momento estaba, el año pasado estaba restringida y ahora pues ya se aumentó hasta el 70. La Universidad Nacional, la plataforma de evaluación de riesgo de contagio en transporte público colectivo, con el área metropolitana y con la Secretaría de Medio de Movilidad de Medellín, en la Universidad Nacional el algoritmo de balanceo de ocupación de rutas de TPC por zonas, en el CID, en EAFID, las tecnologías para la simulación del desempeño energético y mecánico de vehículos, por parte de la UPB el desarrollo de capacidades para modelos de optimización de sistemas de recarga de flotas de buses y camiones eléctricos, y por parte también de la UPB el seguimiento, análisis de la operación de flotas de buses, camiones y automóviles eléctricos, con un diagnóstico técnico de los sistemas de almacenamiento, de acción, de recarga y suministros de energía. Como retos plantean, desde la Universidad Nacional ampliar el estudio para otros modos, el estudio de la evaluación de riesgo de contagio en otros modos de transporte y como los buses articulados de primera generación, los buses alimentadores en los cables, y en la Universidad Nacional plantean que es importante trabajar en la generación de rutas de TPC dinámicas de acuerdo con el riesgo de contagio, que se puedan manejar de forma dinámica. En EAFID, la apropiación de la tecnología de la conversión eléctrica, como vieron, es un elemento que está planteado también como uno de los elementos a trabajar por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, es un gran interés para nosotros, pero todavía falta la definición de algunas normas a nivel nacional respecto. En cuanto a movilidad eléctrica y nuevos energéticos, los logros que se han identificado o que quieren destacar la Universidad Nacional es la creación del sistema para la operación óptima de vehículos eléctricos compartidos, con venta de servicios eléctricos auxiliares, por parte de la UPB, el desarrollo de capacidades para la estimación del estado de salud de baterías y estudios de aplicación en segunda vida de estas baterías. En EAFID, el estudio económico para conversión de vehículos de transporte de pasajeros, lo que les mencioné ahora, el tema de la conversión de vehículos eléctricos, y la adquisición de tecnología para estas conversiones y montajes preliminares como retos. Bueno, en cuanto a la movilidad con energéticos de transición, en cuanto a la Universidad de Antioquia, digamos que el reto es el análisis de la calidad de los combustibles en el país y su interacción con las tecnologías actuales. En la Universidad Nacional, buscar la sostenibilidad financiera del proyecto del sistema por parte de la operación óptima de los vehículos eléctricos. En cuanto a UPB, la exploración del uso del hidrógeno verde y azul para la movilidad eléctrica. EAFID, la normatividad de vehículos eléctricos y el desarrollo de proveedores y de vehículos eléctricos en pruebas de rutas. Entonces, como les decía, el tema de la conversión de vehículos eléctricos también es un elemento importante trabajar y apalancar desde la región. La movilidad inteligente. La Universidad Nacional destaca la puesta en marcha del sistema de gestión inteligente de tráfico en tiempo real, que ha tenido un excelente resultado y que permite, pues, con la programación de los mismos elementos que hoy se tienen, como los semáforos, una reducción de la congestión y también de las emisiones. La puesta en marcha de sistemas para la recolección de información con drones y en terreno y por parte de la UPB, los modelos probabilísticos para estimar carga futura ante entrada masiva de cargadores eléctricos. Como retos desde la Universidad Nacional, plantea la implementación de un sistema para un escenario mucho más grande de la ciudad, no solamente este piloto que se hizo en la zona que les mencioné para el tema de los semáforos, sino poderlo llevar y ampliar para el resto de la ciudad y medir impactos y lanzar productos, pues, al mercado. Ahora, en cuanto a gestión logística de redes, la Universidad AFID nos comparte, pues, cuáles han sido los logros al respecto. Dentro de los logros estaría la metodología para la integración de políticas de operación y mantenimiento en redes de transporte multimodal, la tecnología para la simulación estocástica de los costos de operación y mantenimiento de las redes de transporte multimodal, la tecnología para la optimización de mantenimiento de las redes. Bueno, ahora, en cuanto a los retos, el principal reto es la adaptación de las políticas de mantenimiento y operación de las redes de transporte multimodal en los entornos urbanos. Entonces, esta línea de gestión logística es una línea que está siendo liderada desde AFID. En cuanto a análisis ambientales y calidad del aire, se destacan, pues, los estudios importantísimos que ha hecho la Universidad de Antioquia para los ciclos de conducción y para la evaluación de emisiones y desempeño, pues, de las autopartes y todos los aportes que se han hecho desde este estudio, a partir de este estudio, a la normativa nacional. Por parte de la Universidad de Antioquia, también el diseño y construcción de medidores de calidad del aire de bajo costo, que es, pues, una posibilidad muy importante no solamente para esta región, sino para poder incluso, pues, producir esto como una nueva línea de negocio al interior de la región. En cuanto a retos, hay propuestas de evaluación de vehículos que ingresen al país basados en ciclos de conducción regionales. Eso es importante, ya no, pues, con factores y ciclos de otras regiones, sino con lo propio, evaluarlos y los vehículos realmente responden según lo que está establecido, pues, en sus fichas técnicas. En AFID, por parte de AFID, el reto sería la implementación de filtros de nanofibra para mejorar la calidad del aire en los modos de transporte del metro y del sistema, pues, metro. En cuanto a micromovilidad y movilidad activa, una de las acciones que pretende… Esta línea es una línea que está siendo liderada desde la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y aquí se destaca como logro del proyecto de investigación de cicloinfraestructura y elección de modo en la comuna del Poblado. Y, por parte… Bueno, y también el proyecto de investigación de efecto para la infraestructura de micromovilidad para viajes cortos en la comuna de Belén. Como retos, evaluar estrategias desde modelos para incentivar la movilidad activa y la micromovilidad. Es un tema que es bien importante en la región, que cada vez crece más, y en el cual, pues, desde la Secretaría de Movilidad, pues, sería muy importante que pudiera, pues, como articularse a estos temas. Ahora quiero, pues, aquí destacar esta lámina, porque yo creo que es como, digamos que uno de los puntos a abordar ahora en la conversación al final, y es cuáles son esas gestiones ante el Gobierno Nacional, cuáles son los retos que se han identificado con el apoyo de todos sus técnicos y directivos técnicos que apoyan en la mesa. A nivel de normas se ha identificado como reto el tema de la reforma tributaria, ¿cierto? Lograr que en la próxima reforma que se presente, una vez pase, pues, como todas estas dificultades del momento, pues, se pueda lograr una reducción del IVA a vehículos eléctricos y a gases. El de eléctrico ya está al 5%, pero el de gas continúa en el 19%. El tema del impuesto vehicular, los desincentivos, el tema de cargo por confiabilidad, bueno, el proyecto de ley de transición energética y el COMPES, obviamente, que está asociado con este tema. El de movilidad sostenible y también el de promoción del gas, que son leyes que en este momento están en trámite. Hay que anotar, pues, que algunas de ellas, pues, han tenido discusiones, han tenido debates, pero, pues, con las dificultades que se tienen en el momento, es probable que, pues, tengan que pasar a una nueva legislatura o que tengan que volverse a erradicar porque probablemente no alcancen a ser discutidas. En cuanto a normas, es importante anotar que se está trabajando, el Ministerio de Ambiente viene trabajando en algunas de las normas, el Ministerio de Transporte también, y es importante que desde la región continuemos haciendo un importante acompañamiento a estas para que sean lo mejor, pues, posible para la región y también para el país. Las normas, digamos, que son objeto de trabajo, es el de la tecnología de cero y bajas emisiones, donde se van a definir, pues, las tecnologías, el del etiquetado vehicular, que es un proyecto piloto nació aquí en el Valle de Aburrá por parte del área, pero, pues, se quiere que esto sea una norma nacional, la prueba dinámica, la verificación de estándares de fuentes móviles y, pues, el tema de repotenciación de vehículos eléctricos, de micromovilidad, el DGLP, hay varias normas ahí nacionales. A nivel del COMPES, el de los de transición energética, por parte del Ministerio de Transporte, pues, nos interesa mucho que podamos apalancar con ellos el programa de renovación de vehículos de menos de 10.5 toneladas. En el momento en el país, el proyecto del programa de renovación vehicular solamente está para los tractocamiones, los grandes, pero resulta que son los vehículos de menos de 10.5 toneladas, principalmente camiones, volquetas, buses de transporte intermunicipal o especial, los que más contaminan. No son los vehículos tractocamiones. Entonces, es necesario que el país mire hacia allá y que el Ministerio de Transporte lidere un programa de esta naturaleza. Con el Ministerio de Hacienda, continuara haciendo presión para que expida el decreto que constituiría la línea de crédito que ya había ofrecido FINDETER y que precisamente ese decreto y toda la línea se estructuró de la mano de FINDETER. Y, pues, entre otros, aquí es muy importante mencionar que se busca que la mesa regional pueda llevar toda esta presentación y todas nuestras necesidades a la mesa, a un comité que se llama un comité de transporte sostenible, que es un comité interministerial, en donde se analizan los diferentes temas y intereses para la nación en cuanto a movilidad sostenible. Entonces, nosotros necesitamos llegar allá y que nos tomen en cuenta nuestras solicitudes. Además de eso, necesitamos que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente participen de nuestra mesa y, por supuesto, buscar que el NAMA movilite, que el país, pues, digamos que se hizo merecedor, que es un proyecto internacional muy importante, que con recursos internacionales muy importantes y que está siendo estructurado por diferentes ministerios liderados desde el Ministerio de Ambiente y para esto, pues, contrataron a la WWF. Entonces, puedan, ya en este momento estamos en la etapa 2, en donde están estructurando proyectos y ahí queremos, pues, tener una incidencia importante para la región. Por último, contarles, pues, que la mesa regional se reúne, como les dije, cada 15 días y tenemos toda una agenda de trabajo para todo el año, en donde las diferentes entidades que hacen parte, pues, socializan y cuentan cuáles son las iniciativas y se conectan y así se apalancan los proyectos. Es un espacio, pues, permanente, en donde la academia tiene un espacio en cada reunión que va contando sus proyectos y vamos conectando las diferentes entidades y también tenemos espacios para entidades invitadas externas para conocer proyectos de interés, como, por ejemplo, en el próximo 28 de mayo vamos a conocer sobre el programa de renovación de vehículos de carga en Bogotá. Entonces, esto es, pues, como lo que teníamos para ustedes hoy. Muchísimas gracias.